El marco de la Iglesia Cristo Redentor, José Luis González, expresa que por egoísmo, falta de amor y comunicación en la familia, es que suceden muchas cosas lamentables en nuestra ciudad. No es su mal, a veces nosotros mismos somos los que provocamos, porque por ejemplo el dengue, cuántas veces nos dicen, no dejen agua estancada, la vasija pongan la boca abajo, y nunca, no hacemos caso a esto. Y a veces no hacemos caso y nos llevamos de nuestro propio, a veces somos tan egoístas que no pensamos en el otro, por eso muchas veces puedo quitarle la vida al otro. Si realmente, yo creo que el egoísmo, porque si tuvieran este amor de Cristo, que era lo que yo le decía al presidente de la corte, que si tuvieran este amor de Cristo en nuestro corazón, dice San Pablo, que el amor nunca puede hacer daño. Por ejemplo, el amor no puede matar al otro, por amor yo no les robo, por amor no le quito ni siquiera la mujer al vecino, por amor respetaría, ¿no? Por principios de amor hacia nuestro prójimo, eso es lo que nos falta. Y yo creo que nos faltaría mucho y muchas veces pensamos más en nosotros mismos que en el prójimo. Y muchas veces el prójimo, ¿dónde vamos a ver a Cristo? En el otro, en el prójimo. Y esta violencia, pues, el demonio, a veces no queremos hablar del demonio porque pensamos que no existe el demonio. El demonio está aquí. Y yo creo que sí. Y si te das cuenta, una de las ciudades que ha vendido el año pasado más cerveza, ha sido Iquitos. Si solamente un solo lugar ha vendido 25 mil cajas de cerveza, ¿y los otros? ¿Cuánto ha vendido? El demonio. Entonces, no quiere decir que no se tome una cervecita en familia. ¿Qué es lo que nos falta? El diálogo con la familia. Pues yo espero que sí, que la familia, que si van a ver esto, que dialoguen con sus hijos, que se sienten. El domingo es un día del Señor, pues un día para dialogar con la familia. Y yo espero que ese día no se emborrachen celebrando el día de San Valentín. Porque no creo, si San Valentín, no creo que se vea emborrachado. Y que lo podemos celebrar, claro que sí. Y a veces pensamos que si no, no nos tomamos 20 cajas de cerveza, no somos felices. Y es mentira. Podemos ser felices con un vasito nada más y se les vendan. ¿Qué es lo que se encuentra en la borrachera? No en contra de la borrachera, pero yo creo que la borrachera... Y nunca nos va a llevar a la cosa buena, un borracho muchas veces no sabe lo que hace. Definitivamente que sí. Y estamos de acuerdo con el párroco. Pero también en España se toma por sombra mucha cerveza. Lo que pasa es que hay que ser medidos, ¿no? Tranquilidad. No hay que tomar para el estómago y en gran cantidad. Todo exceso es malo, eso es lo que nos dice el párroco. Así que hay que escucharlo bien, hay que escucharlo a él. Muy bien. Gracias, en todo caso, a nuestro sacerdote, que también se une a esta lucha para poder seguir manteniendo nuestra sociedad, nuestra familia. Muy bien.